Parece mentira Parece mentira Que no estés conmigo Si juraste amarme Si tanto te quise Parece mentira Parece mentira Que no estés conmigo Si juraste amarme Si tanto te quise Parece mentira Siento tu presencia Tu fragante aliento En todas mis cosas En mis sentimientos Parece mentira Que no estés conmigo Si juraste amarme Si tanto te quise Parece mentira Parece mentira Que hoy busquen Que hoy busquen las sombras Alguna sonrisa Para consolar Para consolar Esta pobre vida Parece mentira Parece mentira Parece mentira Parece mentira Que hoy sigas sufriendo Después que eres mío Que no estés conmigo Parece mentira Se mentira Se mentira Se mentira